Música Si como no aquí estamos en uno mas de los ensayos de su grupo Barrio Pobre Esta bonita melodía quisiera arrancarla ya por Piedraneras Es una ingrata que ya como lastimo mi corazón Pero no le das, vamonos pa' delante Espérense muchachos Vamos recordando algo de Corea de los Relámpagos Música Nada me importa cuando me desees de todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos es un martirio Si tu supieras cuando te tengo entre mis brazos Como disfruto de tus caricias y tus encantos Música Nada me importa lo que me digas Si yo te quiero Por eso grito a todo el mundo que tu eres mi tesoro Ay chiquita Música Si tu supieras cuando te tengo entre mis brazos Música Como disfruto de tus caricias y tus encantos Música Por eso grito a todo el mundo que tu eres mi tesoro Música Que tu eres mi tesoro Música 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 Música